Hola Ángela, ¿qué tal? Hola Silvia, ¿cómo estás? Bien, y tú, muchas gracias por estar hoy con nosotros, por participar en Hablando de Canadá. Gracias a ti, gracias por darme esta oportunidad de estar aquí hoy, de poner mi granito de arena para tu proyecto y enhorabuena que seguro que vas a ayudar a mucha gente. Muchísimas gracias, además yo creo que tu historia va a ser súper interesante, así que me gustaría comenzar con una pequeña presentación de ti misma, quién eres y de dónde vienes. Bueno, pues yo me llamo Ángela, soy una chica española que nací en Alcoy, pero viví casi toda mi vida hasta que vine aquí en Castellón y hace ya 10 años que llegué a Canadá, estoy ahora mismo en Montreal y trabajo como, soy ingeniera industrial y trabajo como manager de calidad en una empresa de aeronáutica. Muchas gracias. ¿Y por qué Canadá? ¿Qué te atrajo para elegirlo como destino hace 10 años? Pues mira, yo cuando acabé la carrera estudié en Castellón Industriales y me aprecié hacer un máster fuera de España y allí en nuestro grupo de amigos pues había un chico de Canadá que siempre muy orgulloso, él nos contaba muchas cosas de Canadá y me interesaba bastante, la verdad, sonaba muy bien. Y ya cuando se terminaba el curso, pues él dijo, ay, ¿por qué no pruebas y vienes a ver que Canadá tiene muchas oportunidades? Y ya empecé a mirar un poco por internet y vi que estaba el programa este de la experiencia internacional de Canadá. Pues voy a probar y le dije a mis padres que me iría un par de semanas y ya llevo aquí 10 años. Al final el tiempo pasa rápido y lo menos planificado. ¿Cómo te imaginabas Canadá antes de venir? O sea, si pensabas en Canadá, aparte de lo que te había contado este chico, ¿qué te imaginabas? Pues la verdad es que yo no conocía mucho de Canadá, nunca había tenido mucho interés, conocía lo típico que en España tenemos esas imágenes de los lagos, los bosques, no sé qué. Yo pensaba que hablaba un francés en todos lados, si no es el caso, sí que es lengua oficial con el inglés, pero habla, hay más inglés que francés, la verdad. Y cuéntanos un poquito tu proceso de inmigración, pues desde que llegaste con ese programa que comentabas, con el de la Working Holiday, hasta el día de hoy que ya tienes tu ciudadanía canadiense, como que tienes la doble, entonces, ¿cómo ha sido ese proceso? Pues mira, ha sido un proceso, hay mucho papeleo que hacer, pero se puede hacer. Yo os digo que hay que empezar con tomárselo con paciencia, saber que va a haber muchos pasos a hacer, pero si lo haces todo bien, vas a llegar ahí. Y yo, pues sí, empecé, como has dicho, con el programa Experiencia Internacional Canadá, en el que tienes tres opciones. Tienes la primera, el Working Holiday, como has dicho, que esto es hace diez años, yo creo que ahora será parecido, si no igual. Pero en ese momento lo que era, era que tú podías venir con una visa temporal de un año, que podías trabajar 20 horas a la semana y sin contrato. No tienes que traer el contrato, esa era una opción. Luego la segunda opción que tenías era como hacer unas prácticas. Si acababas de terminar la carrera, pues podías venir aquí, creo que esta era como tres meses. Luego la tercera opción, que es la que yo hice, es el John Professional, que te dan una visa, bueno, un permiso temporal de un año, pero ahí sí que tienes que tener una oferta. Y eso fue lo que hice, y en ese momento el programa era bastante nuevo, y en la página web lo que ponía era, pues el programa se abrirá en otoño de 2010. Y yo llegué aquí por ahí por junio, y yo decía, bueno, pues voy a empezar a mirar, ahí empecé a mirar, y encontré un puesto de trabajo muy bueno. La verdad me hicieron una oferta por ahí por octubre, pero el programa seguía sin abrir. Así que, porque no sé si sabéis, pero tiene un número de plazas limitado, entonces tú tienes que estar mirando porque nada más se abran, tienes que aplicar porque las plazas si no se acaban. Total, que el programa al final abrió en mayo del año siguiente, y tardó bastante, me pasé un invierno así, enseñándole a gente a hablar español, que aquí mucha gente le gusta el español, y sacando un poquito de tenerillo. Y nada, al final abrió el programa, la empresa esperó, así que bien. Y esos papeleos son bastante fáciles, la verdad, si tienes el permiso de trabajo, y no me acuerdo muy bien lo que pedían, pero era una cosa bastante fácil. Luego, una vez ya pasó ese año, pues la empresa decidió ayudarme para conseguir otro permiso de trabajo. Aquí se pone un poco más difícil porque, bueno, ya no eres parte de ese programa, que por cierto, el programa lo puedes aplicar hasta que tienes 35 años, creo que es. Muy bien. Sí. Y luego, nada, ya pasas a parte de un permiso de trabajo normal, fuera ya no es experiencia internacional, Canadá. Y ahí la empresa lo que tiene que hacer es probar que no pueden encontrar a alguien canadiense mejor que tú, por decirlo así. Sí, que ahí ya supone mucho más papeleo para la empresa y demostración. Sí, al final, la verdad que para ti no es mucho papeleo, pero para la empresa sí, pero bueno, si te quieren y se puede hacer. Y ellos lo que hacen es escribir esa carta, empiezan el proceso y, bueno, me tuvieron que hacer un ajuste salarial para mejor, la verdad, porque el gobierno no clasifica si eres ingeniero que acabas de empezar o si llevas 10 años. Así que eso nos beneficia, la verdad. Y nada, eso. Y así salió bien. Me dieron otro permiso de tres años. Normalmente, sí, te dan entre uno y tres. Me dieron tres años, tuve suerte. Y luego ya empecé el proceso de residencia permanente. Que ese, os voy a decir que de todos es el más largo y el más laborioso, por decirlo así. Más la ciudadanía y todo. Y este, yo el que pedí fue el de Common Law, porque yo ahí ya tenía, que es como de tu pareja, de hecho, sí. Ahí yo ya tenía una pareja canadiense que tienes, para poder aplicar a esto, tenéis que haber vivido juntos un año como mínimo. Vale. Imagino que tendrás que demostrar como que es una relación de verdad, fotos, un poco de todo, ¿no? Sí, ahí es donde viene lo laborioso, que tienes que hacer un poco como un book, como un libro de papeleos, de cartas de gente que os conoce, probando que soy pareja, fotos con comentarios, diciendo, pues estos somos nosotros con sus padres en no sé dónde. Así como una historia, sabes, todo para probar al final que sois una pareja de verdad. Y luego hay bastante papeleo para hacer para los dos. Tienes que hacer papeleos para tu pareja, de hecho, y para ti, porque él tiene que probar o ella que los puede mantener durante tres años. Vale. Sí, tiene un buen trabajo. Es como que se responsabiliza, digamos, de ti durante ese tiempo si tú no encuentras trabajo o lo que sea. Sí, exactamente eso. Entonces empiezas ese proceso. En mi caso tardó dos años. Vale. Sí, eso también... Desde que enviaste, digamos, la documentación hasta que recibiste tu residencia permanente. Sí, y entre esos dos años volvieron un par de veces a preguntar alguna cosa más, a cambiar los papeles de él porque se había cambiado de trabajo. O sea, que estás así en contacto con ellos y el paso final ya es una entrevista donde vais los dos, te preguntan cuatro cosas y ahí ya. Pero una cosa sí que es importante decir es que el proceso este depende de la provincia. En mi caso, yo me lo saqué en Ontario. Que funciona un poco distinto para tenerlo en cuenta dependiendo de la provincia. Y luego ya, bueno, ya por fin me llego a la residencia. Ese creo que fue el más pesado, como digo. Una cosa súper importante que yo casi tengo problemas ahí es que la tarjeta de residente te caduca. Vale. O sea, que tiene una duración de cinco años, creo que son. Pues ese proceso, la verdad, es que es más papeleo renovarte la tarjetita de las narices, por decirlo así, que sacarte la ciudadanía. Así que, no sé por qué, pero así es porque tú ya mandaste todo en tu residencia permanente inicial, tu aplicación. Pero bueno, te piden otras cosas otra vez. Y lo que es importante es que es un proceso que dura seis meses, por lo menos. Así que es bueno que lo empecéis bastante en adelanto. Yo diría, a los siete o ocho meses antes de que se te caduque, empieza ya a preparar los papeles y mandarlo, porque si no, si se te caduca, no podrías salir del país. Buen apunte. Y luego el proceso de la ciudadanía, ¿cómo fue? Pues ese ya es, el papeleo no es tan grande como la residencia permanente, como he dicho, pero también hay un poquito a hacer. Así que, nada, tú te metes en la página del gobierno de Canadá y ahí te lo explican todo muy bien. Y nada, vas a hacer tus papeles y luego te van a mandar un email de confirmación, luego, no sé, hay varios pasos y haces el examen y todo esto. En mi caso, una cosa que os puedo recomendar es que a mí la primera aplicación que mandé me perdieron los papeles. Entonces, es bueno que creo que el primer paso es que te manden un email cuando reciben los papeles. Y eso, no sé si debe tardar como de uno, uno, dos, de uno a tres meses, yo creo que es. Y en mi caso, yo había pasado cuatro meses y no había recibido nada y se me ocurrió llamar y me dijeron, no, no, aquí no hemos recibido nada. Y nada, al final, dos o tres veces me tocó contactar a gente que me decía, no te preocupes, espérate, hay que ser paciente. Y al final me confirmaron que se había perdido. O sea, ser pesados y insistir y si a los tres meses no os ha llegado nada, llamar hasta que alguien os confirme que de verdad está ahí, porque si no vais a perder el tiempo, como me pasa a mí. En mi caso fue un año, pero puede ser un poco más rápido también. ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿ahora tienes los dos pasaportes y cuál es un poco la diferencia entre antes? Sí, mira, aquí los tengo para ti. Pues nada, la diferencia es que cuando tienes la residencia permanente, pues si te vas del país, creo que son más de dos años, la pierdes. Entonces tienes que tener cuidado. Pero si ya tienes el pasaporte, ya vas a ser ciudadano canadiense para toda tu vida, ya vas a poder votar y todo eso, así que puedes salir del país y entrar como si nada. Y una cosa también a decir es que cuando te sacas la ciudadanía, tienes que llamar al consulado para no perder tu ciudadanía española. Es muy importante. Tienes tres años, pero es bueno que lo hagáis nada más, te lo saques para... Es nada, una tontería. Vas ahí, pagas poco y te mandan unos papeles, firmas una cosa y así ya guardas tus dos ciudadanías para siempre. Perfecto. Muchísimas gracias. Y te iba a preguntar, Ángela, me parece súper interesante porque tú, como comentabas, has vivido en otra provincia, en Ontario, en un pueblito, en Sol-Saint-Marie es el nombre. Y luego ahora has vivido en Montreal, ya llevas también aquí cuatro años. Entonces, haciendo una comparación entre ambas, ¿cuáles crees que serían las ventajas, inconvenientes de vivir en una zona más rural, en otra provincia o aquí en Quebec, en una gran ciudad? Pues esta pregunta me gusta mucho, la verdad, cuando me la pusiste, porque para mí, los dos sitios que he vivido, como has dicho tú, en Pueblecito de Ontario, en medio de la nada, por decirlo así, y Montreal, que es una ciudad bastante grande e importante, ha sido como vivir en dos países totalmente diferentes. Y la razón es porque en Ontario la gente tiene mucho orgullo canadiense, todo el mundo tiene sus banderas de Canadá, celebran el Día de Canadá, lo súper grande, eso, que tienen mucho orgullo, ¿no? Y Quebec no es así, Quebec es como mucha gente, bueno, no sé si habéis oído hablar, pero está todo lo de independentismo, todo esto, hay mucha gente que se considera como si fueran de otro país, y la verdad que eso se siente, yo lo sentí mucho. Y bueno, también otra cosa que es muy diferente es que al estar en un pueblo así pequeño, pues yo creo que yo viví mucho más cerca a la cultura canadiense que estando en una ciudad que está llenada de muchos más inmigrantes, mucha más mezcla, y todo tiene sus cosas buenas, malas, pero yo diría que vivir en el pueblecito este, pues eso, como digo, me ayudó a meterme mucho en la cultura, me gustó mucho el invierno, que la verdad es duro y muy frío, pero yo aprendí que los deportes de invierno son muy divertidos, aprendí a esquiar, esquí de fondo, esquí de alpino, hice hockey, pesca, que imagínate, yo nunca me hubiera imaginado pescando, pues es muy divertido, la verdad, si vas con gente que sabe, pesca sobre hielo, con el agujerito ahí en tu hielo, no sé, es divertido, es diferente, pero en el pueblecito, pues no tienes mucha vida nocturna, no tienes festivales, no tienes, y esa en Montreal, pues está súper bien. Interesante la comparativa, la verdad, de ver un poco ahí los dos puntos. Sí, al final balanceas, pero yo diría que, yo recomendaría que si tenéis pensado venir a Canadá, es muy bueno pasar una experiencia de un año o dos en un sitio así, tan, más pequeño, pero más canadiense, diría yo. Claro, encima como más fácil integrarte con la gente y ser parte de eso, o sea, al final como que hay un sentimiento más común. Y luego, por otro lado, además, el pueblo era anglófono y aquí en francés es francófono, o sea, encima también cambia el idioma, o sea, normal que digas que era como estar en dos países diferentes. Yo diría que la gente de Ontario era un poquito más, los canadiensos en general me gustan, son muy abiertos y muy flexibles, están muy acostumbrados a gente de otros países, nunca te van a rechazar por eso, al revés, les interesa, ¿sabes? Entonces, pero yo diría que la gente de Ontario era un poquito más acogedora que en Quebec, pero bueno, en general, sí en los dos. La siguiente pregunta va en relación, porque algunos de nuestros oyentes tienen animales y están pensando en venir con ellos. Entonces, yo sé que tú adoptaste a una perrita, a Pichi, en Ontario, y viniste con ella a Montreal y te has visto, pues, un poco todas esas situaciones de buscar un apartamento, de cómo es tener mascotas en Canadá y en Quebec en concreto. Entonces, si quieres, puedes presentárnosla y contarnos un poquito más acerca de eso. Mira, pues ella está aquí, para que la veáis. Y Pichi, aquí tan mona donde la veis, es un perrito ilegal. Y la razón por la que digo esto es porque eso es un tema un poco difícil aquí en Montreal. La verdad es que es un poco difícil venir con perro, porque la mayoría de sitios no te los afectan, como en el caso de mi casa, que se supone que no podemos tener ningún animal, pero bueno, todos los vecinos tienen gatos, hasta conejos, y yo tengo a Pichi. Son un poquito pesados con eso. En algunos sitios te dejan perros de hasta 15 libras, o sea, perro pequeñito. Pero sí, es eso, es un poco difícil. Y tampoco hay muchos sitios donde te lo acepten. Claro, porque luego incluso hay parques en los que los perros no pueden estar, ya sean parques naturales, los parques de niños, o sea, hay muchos sitios en los que no te permiten tampoco perro. O por ejemplo, en España, en una terraza de un bar, podrías estar con el perro. Aquí, completamente. Aquí depende. Aquí depende, pero muchos sitios lo rechazan. Y una anécdota para decir es que me pusieron una multa de, si lo hacemos a la traducción, unos 500 euros por llevar a Pichi sin correita en un domingo de invierno donde no había nadie en el parque. Así es como te penalizan. Así que también tienen muchas reglas. Perro con correa siempre, que lo entiendo. Pero los perros son un poco bestias. Claro. Tiene que estar el perro registrado también. Son muy escritos. Y es importante lo de que si venís con animal lo registréis porque esa multa también me la llevé. Y son como unos 300 euros, te dirías. No tienes la chapita que además el perro la tiene que llevar siempre. Gracias. Muy fuerte apunte. Sí, sí. Y te quería preguntar, ¿qué consejo te darías a ti misma si pudieras volver atrás? O sea, ¿qué harías de forma distinta o qué harías de forma igual? Un poco, ¿qué le dirías a otras personas que están pensando en venir a Canadá? Pues mira, yo creo que la vida es así como un aprendizaje continuo. Sobre todo es un aprendizaje de ti mismo. Y que vengas a Canadá o no, que salgas de casa o no, eso lo vas a tener. Siempre vas a seguir aprendiendo. Pero que hay cosas que añaden mucho valor a tu vida y que aceleran estos aprendizajes. Y yo creo que salir fuera y tener una experiencia en el extranjero es una de ellas. Y la verdad que eso te va a hacer crecer, te va a hacer evolucionar y que es muy bueno. Y yo no cambiaría nada, la verdad, de lo que he vivido aquí. O sea que, por ejemplo, si ahora te preguntara, ¿volverías a elegir Canadá como destino? ¿Cuál sería la respuesta? Sí, seguro. Muy bien. Y para acabar un poco con todo lo que nos contabas del invierno, de los deportes de invierno. ¿Una aventura o algo que hayas vivido durante el invierno? Porque mucha gente tiene miedo a eso al final, como no lo hemos vivido, nada parecido. Entonces, si nos puedes contar algo. Pues mira, una experiencia graciosa. Es como yo he dicho, yo vengo de Castellón, de la costa, donde hace mucho calor todo el año. Y nunca en mi vida me hubiera imaginado haciendo deportes de invierno. Y acabé jugando a hockey, gracias a la mujer que me vendió la casa en Ontario. Imagínate, me dijo, ay, ¿por qué no te apuntas? No se te vea así físicamente bien. Y yo, estás loca, ¿cómo voy a...? Yo sabía patinar, pero en línea, ¿sabes? No, no, no sé qué. Total, que al final lo probé y acabé jugando en una liga tres años en Ontario. Me encantó. Yo creo que es de lo que más me ha gustado aquí. Así que no tengáis miedo de nada, que es muy bueno probar cosas, probar, experimentar y ver lo que os gusta, ver lo que no. Y que el invierno es duro aquí, pero que hay muchísimas cosas que hacer y cosas diferentes que nunca en vuestra vida se imaginaríais que podríais hacer y que podéis hacerlo. Así que os ánimo. Qué bueno. Muchísimas gracias, Ángela, por estar hoy con nosotros. Y nos vemos fácil. Muchas gracias, Silván. Adiós. 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 Adiós.